Si te gustan los videojuegos, suscríbete al Gato Gameplays, un canal para gamers como tú. ¿Qué pasaría si el motor de los automóviles en el mundo trabajaran única y exclusivamente a base de agua sin necesidad de gasolina? Un invento que al final resultó ser peligroso para su creador. En 1985, Stanley Mayer salía en la televisión contándole a la humanidad que había inventado un motor que nos libraría del petróleo. Stanley Mayer, originario de Grove City, Ohio, ingeniero de investigación y desarrollo. 30 años de investigaciones le permitieron crear un dispositivo justo en el interior de un motor de combustión que producía hidrógeno y oxígeno a partir de agua utilizando la electricidad, bajo los principios de la llamada electrólisis del agua. Su sistema se basaba en romper la molécula del agua, esto a base de impulsos positivos a varios kilovoltios. Se inyecta la mezcla en el motor y la combustión solo vuelve a producir agua. Mayer incluso afirmaba que su circuito podía funcionar sin necesitar que se añadiese más agua, pues la que salía por el tubo de escape se reciclaba. El coste de la transformación es menor de lo que costaría el combustible necesario para la vida del motor. Se necesitan 7,4 microlitros de agua para cada explosión. Ocurre que el agua contiene casi tres veces más de energía que la gasolina. Stanley puso en marcha su sistema en un pequeño vehículo y los resultados fueron asombrosos. Inmediatamente numerosas empresas petrolíferas le ofrecen un millón de dólares al contado a cambio de la patente. Inclusive aquel novedoso sistema interesó hasta el Pentágono. Pero jamás, jamás aceptó trato alguno. Para 1993, se le consideró el segundo mejor inventor del siglo, detrás de Edison. Todo estaba listo. Se venía la producción masiva de la obra maestra, para destinarlo al pueblo y terminar con el imperio petrolero. Pero un 21 de marzo de 1998, apareció muerto. Oficialmente, Stanley Meyer murió misteriosamente en su coche después de cenar en un restaurante. Un día antes, había firmado un contrato con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Un informe de su autopsia llegó a la conclusión de que Stanley Meyer había muerto de un aneurisma cerebral. Tenía 57 años, cuando murió supuestamente para muchos, envenenado. Algunos aseguran que fue asesinado por las corporaciones del petróleo. El hermano de Stanley Meyer, denunció tiempo después que tanto el vehículo, así como su equipo experimental, fueron robados de su casa. Finalmente, el desarrollo del invento de Stanley Meyer, quedó totalmente sumergido en el misterio, así como el fin de su existencia. Actualmente, seguidores de Meyer, han iniciado la búsqueda del material robado y están recolectando las investigaciones del inventor, una tarea que involucra a científicos y fanáticos. Lamentablemente, como ha venido sucediendo a través de los años, no solo con numerosos inventores, sino también con personas revolucionarias en pro del bienestar social. Inocentemente, una y otra vez, han acabado con sus huesos en la cárcel o bajo tierra. Es por eso que la triste realidad se centra en lo siguiente. Cuando tengas un invento revolucionario, antes de pensar a quién beneficia, piensa en el poder que tiene, a quién perjudica. Tú, ¿qué opinas al respecto? Déjame tu comentario. Y si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para recibir al instante historias como esta. Y únete a mis redes sociales, que en pantalla y en descripción las podrás encontrar. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Si te gustan los videojuegos, suscríbete al Gato Gameplays, un canal para gamers como tú.